Hola amigos, sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 38 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a GT40 De una guerra difícil pasamos a otra incluso más difícil Bueno, en esta ocasión me tocó traer OG Scarlet Witch Así es, Bruja Escarlata viejita, Fantasma y Hood No traje a la avispa porque nos banearon a avispa Nosotros también le baneamos a avispa a GT40 Nosotros obviamente a las alianzas pensamos similares, ¿no? Y bueno, me tocaba en la primera pelea bajarme a este King Groot Nótese que cambio mi estrategia una vez tiro el primer especial 2 ¿Qué es lo que hice en esta pelea? Noquearlo cuando ya tuviera yo mis dos barras de poder Ya no tenía ninguna furia, no se iba a quitar mi parada Listo, obtengo la furia por el nodo Le tiro el especial 2 y veo que se cura Pues obviamente casi 70% del daño que le hice Entonces dije, ¿sabes qué? Se está volviendo a curar Igual y puedo bajarlo Obviamente puedo bajarlo sobre todo por el potenciador místico que tenía Pero dije, ¿sabes qué? ¿Qué tal si igual y se complica la pelea? Mejor voy a tomar la pelea como si fuera una mole, por ejemplo, ¿no? Ya ven que con la mole cuando usas a Clairvoyant Nada más te enfocas en tirarle puro especial 3, ¿no? Entonces aquí estaba yo esperando que me tirara especial 1 Y justo se expiró la furia Lo volví a noquear No gana ninguna desventaja Sin embargo, se cura por los golpes energéticos Acuérdense que los luchadores que se benefician de este nodo global Se curan de los golpes energéticos Entonces, pues, decidí llevármelo a puro especial 3 en esta ocasión Dije, bueno, algo de daño le hicimos Pero, pues, obviamente no se iba a curar el daño que yo le iba a hacer Entonces aquí ya nada más tratar de conseguir la mayor cantidad de daño posible Con golpes normales Mientras tengo la furia activa por el nodo local del noqueo Y, bueno, veo que ahí ganó 6 furias Dije, ok, ten cuidado de que no te golpee Ya vieron que al inicio me terminó golpeando un golpe fuerte Entonces me quedan dos golpecitos de ese potenciador de vulnerabilidad Entonces dije, no, vamos a ver si se lo anulo No se lo anulo Mi Scarlet Witch no está por 200 Solamente la tengo por 40 Entonces no activo tantas ventajas No le activo tantos bloquea poderes Drena poderes, etcétera Tan rápido como si estuviera por 200 Entonces eso se debe a la habilidad singular de la Scarlet Witch Obviamente en un futuro tengo pensado Dejarla por 200 Sobre todo después de esta guerra Desgraciadamente, chavos, les tengo una mala noticia Que ahorita les voy a comentar No, no me retiro de YouTube Y, este, bueno, el chiste Ya saben, la misma estrategia Como les dije, tuve que cambiar mi método de pelea Porque no me estaba convenciendo eso de tirar puro especial 2 Entonces me lo llevé a puro especial 3 Entonces, le anulaba una que otra furia Aparte como tenía yo dispersión mística al máximo Pues cuando expiraban sus ventajas Conseguía yo poder también A copio de poder Y ahora sí Tiramos otro especial 3 Eso sí, la pelea duró bastante De hecho duró como 3 minutos Esta pelea Porque pues fue larga Sobre todo porque aquí no Son inmunes a la precisión de habilidades Es uno de los nodos Más complicaditos De la primera sección Es decir Dependiendo obviamente Del nodo que te pongan En este caso me pusieron un King Groot Yo ya sabía que iba a ser una pelea tranquila Pero larga Entonces lo bajamos sin problema Algunos chavos ¿Y qué creen? Les comentaba la mala noticia Ay, ay, ay Sí, me tocaba mordo en el siguiente nodo No, no morí Pero cuando terminé mis peleas chavos Vean nada más Ay, ay, ay Terminé todas mis peleas Que me hacían falta Era el mordo en el siguiente nodo De ahí en el camino 5 Como ustedes pueden ver Me tocaba bajarme un Nova Con Bruja Escarlata Perdimos un poquito de vida Como ustedes pueden ver En la parte izquierda De ahí Esa era la última pelea Con Scarlet Witch Y me encantó Me encantó esa pelea Fue rápida En Sobre todo al principio Le quitamos como la mitad de vida Luego, luego Al inicio de la pelea Y fue increíble Una pena que no pudimos No puedo mostrarles Este video Porque se perdió chavos Lo perdí En la siguiente pelea Tenía contra un Sasquatch Que casi me muero La terminé cajeteando Pero sacamos la pelea Que era lo importante En la siguiente Me tocaba bajar un Killmonger Lo bajamos sin problema alguno Y en la última pelea Me tocaba bajarme a un mollo En el nodo 49 Chavos Una pena No se pudo grabar Eso se debe a que Se me olvidó Que no tenía yo Buena memoria En mi En mi celular No había Borrado bastantes videos Por lo cual Se saturó la memoria Y pues no se grabó el video Una pena Así que pues nada más Les traigo esta pequeña Peleita De la guerra Al final Como ustedes pueden ver Terminamos perdiendo 6 a 1 Lo más seguro Ya terminé En esa puntuación GT40 Solamente murió una vez Nosotros comenzamos Muy bien De hecho Íbamos empatados Ambas alianzas 0 a 0 En los primeros 80-90 nodos Mi grupo ya había terminado Mi grupo terminó Con 0 bajas Es el único grupo Que dejamos en 0 En nuestro grupo Los otros grupos Si fallaron 4 bajas Del grupo 2 Y 2 bajas Del grupo 1 Y todavía les faltan 4 nodos Una pena Ahora si que Nuestro grupo más débil En esta temporada Por lo visto Es el grupo 2 Por más que yo les asigné Esta guerra Aún así Siguieron cometiendo Varios errores Porque pues más que nada Fue problema de jugador Que la gente Pues se termina confiando Y terminan dando bajas Pues tontamente Es una pena chavos Segunda derrota consecutiva Ya ven que la primera Fue contra TSN y GT40 Siempre estas dos alianzas Son las máximas No máximas Sino son las alianzas Con más riesgo De que nos pueden derrotar Pues obviamente Somos eternos rivales Todos Entonces Una pena Ni modo No se pudo llevar Esta victoria Es obviamente Que nos vamos a volver A enfrentar A estas dos alianzas En la segunda mitad O terminando Ya casi la temporada Entonces vamos a ver En que acaba Todo este despapalle Y pues esperemos Esperemos poder Al menos conseguir Top 2 o Top 3 Todavía es posible Así que pues chavos Yo me despido Esto ha sido todo por el video Una disculpa nuevamente Pero pues Ya voy a tener en cuenta De que No me vuelva a suceder Este tipo de problemas Así que nos vemos En un siguiente video Cuídense mucho Bye Bye